El tiempo que me he ocupado para soñar El tiempo que me he ocupado para despertar Dejo al viento el fuego de mi corazón Si a veces despierto la conciencia de ser Si vuelve el dolor de los pasos caído Si abro los ojos en el infinito Dejo al viento el fuego en el corazón 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 ¡Gracias!